El final, ¿qué? Esa es por ahí, ¿sí? Va a tener que hacer todo ¿Vale? Es el que me han enseñado a mí Voltaje, vamos a poner un voltaje, yo qué sé, de 10 voltios Una resistencia 1 de 5 ohmios Una resistencia 2 de 3 ohmios Y una resistencia 3 de 4 ohmios Por poner algo, ¿vale? Entonces lo que tiene que ir haciendo es Resumiendo el circuito Estos son dos resistencias en paralelo Para sumar dos resistencias en paralelo La total era ¿Cómo era? La multiplicación partió la suma, ¿no? Era así Esto sería 5 por 3 partido 5 más 3 Da 1, sobreentro de 35 Está ahí bien, ¿no? Entonces, sabiendo eso me queda este circuito Tengo una resistencia La llamada T De 1,675 Y la 3, que es 4 Y ahora, dos resistencias en serie Que sería la R total La R grande La suma de las dos Si lo que tengo es un verbo Se suman del tiro Va a ser Estar O parecer Va a ir Un atributo A menos que A menos que nos esté indicando El lugar donde permanece La furgoneta está Entonces al final me queda este circuito, Claudia El verbo es estar Pero en este caso no me está dando Una característica de la furgoneta Me está diciendo ¿Dónde Dónde Se sitúa? Allí Pues entonces ese está No es un verbo calculativo Es un verbo Redicativo Y el allí No es un atributo Sino que el sur ¿Y una vez que tengo? Solo un voltaje y una resistencia Puedo calcular Voy a poner la fórmula aquí Ahí está Le apuesto a apuesto Cube igual a I por R Puedo calcular la intensidad Que era el voltaje Partido a la resistencia Y entonces este Y lo voy a hacer en otro color Para que se vea Cuando voy para abajo Y cuando voy para arriba Aquí voy para abajo Cuando tengo esto Empiezo para arriba Empiezo a calcular la intensidad El voltaje Partido a la resistencia ¿Todo el mundo tiene ya ¿No? Sí, sí, sí ¿Te has enterado Isaías? Apúntate de eso A vos Tatúatelo aquí ¿Cómo es el programa de la tele? ¿Reyes del tatuaje? Link Masters Link Masters Yo iba a irme que me tatúen Todas las fórmulas de física Y de matemática Por todo el cuerpo Me ha estado guapísimo No es que ese estilo Es muy antiguo No es válido Tienes que mejorarlo Siempre dicen lo mismo Una vez que calculo La intensidad total Que recorre el circuito En el siguiente Tengo que calcular Los voltajes Que hay de aquí a aquí Y de aquí a aquí La llamada Voltaje T Y voltaje 3 Y el voltaje T Es la intensidad Por la resistencia T Sería 1,7 por 1,75 1,7 por 1,75 3,7 por 1,75 ¿Qué pasa con eso? Y esta tarde Primero de la ESO Hay que quedar Hay que quedar 3,19 El voltaje 3 Va a ser la intensidad Las que se examinen El jueves O el viernes O el viernes El primer de la ESO Esto está requeriendo ¿Qué? O sea Tú 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 fíjate que la suma De las dos ¿Cuánto da? 6,8 más 3,2 10 voltios Tiene que sumar Esto más esto Tiene que sumar eso Y todavía Me queda esto Esta intensidad Que viene por aquí Se parte en dos Se va a llamar I1 I2 Y la I1 Es El voltaje Que hay de aquí a aquí Que le hemos llamado VT Partido R1 3,19 Partido 5 Lo de la educación Esto es lo igual Entro Digo lo que me da la gana Y me voy Y buenos días Parece que todos Somos iguales Venga Y tú Haz las frases Y olvídate de todo lo demás ¿Vale? Pues eso es todo Claudia Ahora tiene que hacer Tu dos o tres ejercicios Quien dice dos o tres Dice dos o tres mil Entonces Me da igual Pero tú puedes poner Teniendo cuatro valores Puedes hacer todos los ejercicios Por ejemplo V igual a 20 V igual a 20 R1 igual a 8 R2 igual a 4 R3 igual a 3 V igual a 50 R1 igual a 20 R2 igual a 10 Y R3 igual a 15 Y R3 igual a 1 Si tú haces ese ejercicio Pues prueba Y si no Pues suspende Y ya está